... ...tiene conocimiento de la muerte de 10 menores por desnutrición. En este momento tenemos niños de desnutrición que nos comentó la compañera del Bienestar Familiar en Pueblo Rico. Ella nos comentaba que había muerto por ahí unos 10 niños de desnutrición. Aseguró que muchos de los padres son menores cuando reciben las ayudas del gobierno se las gastan en licor y se olvidan de los menores. Y otros niños que están en una precaria situación y que debemos intervenir nosotros como autoridades. El informe tenemos que pagar a la regional y a las autoridades diferentes de nuestros municipios. Esta situación según el consejero del CLIR los tiene muy preocupados pues el 4.5% de los niños indígenas de Pueblo Rico presentan desnutrición aguda, peso muy bajo para la estatura.